No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó las dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos, todos los cantantes. La conductora de televisión Gisela Valcarcel se pronunció luego de que Susan Ochoa renunció a su participación en el programa El Artista del Año por sentirse mal por las palabras de la presentadora. Lejos de aceptar alguna responsabilidad, Valcarcel aseguró que no tuvo acciones para hacer sentir mal a la cantante y señaló que no entiende la decisión tomada por la ganadora de dos gaviotas en el Festival Internacional de Viña del Mar en Chile. Contarles que doy un paso al costado en el programa El Artista del Año. El motivo, hemos escuchado todos. La semana pasada, el sábado pasado, me sentí muy mal. Hoy Susan Ochoa, según sus propias palabras, dio un paso al costado y dijo no estará en la siguiente gala. Pidió que la entiendan y quiero hacerlo. He visto este video varias veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal. Los que me conocen saben que cuando me equivoco pido perdón, pero también sé defender la verdad. Y cuando no entiendo algo, Susan, mis compañeros de producción y yo te hemos esperado siempre con los brazos abiertos. Tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada, tú lo sabes. ¿Por qué ahora esto? No lo entiendo, pero bueno, es importante que tú te sientas bien, dijo en un primer momento la conductora de televisión. Recordemos que hoy en la tarde, la intérprete peruana dijo en un video de Facebook, haberse sentido minimizada por Valcarcel. En este video quiero dirigirme a todos mis seguidores y quienes siempre me apoyan y contarles que doy un paso al costado en el programa en el que he salido. Inicia la cantante en un video de la red social. Con este video quiero dirigirme a todos, a todos mis seguidores, a todos que siempre me apoyan, me siguen y creo que merecen unas explicaciones de mi vida. Contarles que doy un paso al costado en el programa en la pieza del año. El motivo, que hemos escuchado todos, la semana pasada, el sábado pasado, me sentí muy mal, sentí que he sido humilde. Sentí en ese momento que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, no, durante tantos años, han sido nada. Y sin embargo, para mí tienen un valor muy grande. Un valor muy grande porque se los he dedicado a todos ustedes, a toda la gente que siempre ha creído en mí y que se han sumado. Porque me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, no han sido porque yo hablé mal de alguien. Esas gaviotas fueron logradas gracias a ese sacrificio. Lágrimas, sudor, cerradas de puerta en la cara de muchos. Y el apoyo de todos ustedes, para mí tiene un gran valor, sentimental, emocional. Y creo que cuando yo se los dediqué, creo que todos ustedes me apoyaron. Y nos sentimos uno, yo lo sentí así. Porque yo aún no me fui a representarme a mí, yo me fui a representar a mi país. Y traje esas dos gaviotas, me sentí una intermediaria de todos ustedes. Esas gaviotas no se llaman Susano Ochoa, esas gaviotas tienen el nombre del Perú. Y por eso tienen mucho valor para mí. Y por eso tienen mucho valor para mí.